Por décadas, la basura en San Luis Río Colorado ha sido depositada en tiraderos a cielo abierto. Esto ha causado graves problemas de contaminación al suelo, aire y agua. El tiradero actual funciona desde 1996. Al empezar a operar, la mancha urbana se ubicaba a 2 kilómetros, hoy se encuentra a menos de 500 metros. También por décadas, decenas de personas se han dedicado a la pepena de materiales reciclables, los cuales venden como una manera de obtener un ingreso. La constante en esta actividad ha sido la insalubridad, el desgaste físico, la exposición al clima extremo y la ausencia de condiciones laborales justas. En julio de este año, la historia en el manejo de la basura dio un giro de 180 grados. Empezó a operar el centro de transferencia, para la basura que se produce en la ciudad. La empresa que maneja el centro de transferencia contrató a 81 pepenadores, a quienes proporciona seguridad social, un salario seguro por una jornada de 8 horas. 200 toneladas de basura son manejadas a diario por los pepenadores. Los trabajadores laboran bajo sombra, en un sitio cómodo y con las medidas de seguridad necesarias. Con la coordinación entre gobierno, sindicato de pepenadores y empresa, hemos transformado el tema de la basura. Además, esa nueva realidad en el manejo de la basura en San Luis Río Colorado tiene otra cara positiva. El 9 de julio, el gobierno del estado de Sonora y el 26 ayuntamiento entregaron a la comunidad una flotilla de 10 nuevos camiones recolectores de basura. Además de esas unidades, 6 vehículos más para trabajo de obras y servicios públicos fueron entregados, todo con una inversión superior a los 17 millones de pesos. San Luis tiene ahora un servicio mejorado de recolección de basura, con un calendario de trabajo que cubre a toda la zona urbana y a la zona rural. Pero, ¿qué sigue para San Luis en el tema de la basura? La prioridad para el gobierno municipal es poner en funcionamiento el relleno sanitario. Tiene más de 5 años que fue construido en terrenos del ejido Monumentos. Se ubica en un predio de 20 hectáreas. Una celda está lista para recibir residuos sólidos. Está planeado para que se excaven dos celdas más. Tendrá una vida útil de 20 años. El relleno sanitario consta además de una báscula y un edificio para almacenar herramientas. Tiene las instalaciones necesarias para el personal de servicio. Se está en pláticas con el ejido San Luis para llegar a un acuerdo sobre la habilitación de un camino en terrenos de este núcleo jidal para que los camiones accesen al relleno sanitario. En esa ruta estamos en San Luis Río Colorado, transformando el manejo de la basura, con una recolección eficiente, con un centro de transferencia ya operando y brindando empleos a pepenadores. Con la idea firme de clausurar el actual tiradero de basura. Y con la puesta en marcha, muy pronto, del relleno sanitario.